Saludos, futuros consumidores de Soylent Green, hoy vamos a hablar de otro de los casos, que como bien dijo el genio Grucho Marx, estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros, simplemente, de manual. En el panorama político español, el caso de Mariano Muniesa ha desatado una oleada de críticas que ponen en duda la coherencia y los valores de figuras políticas que, tras años de militancia y activismo radical, terminan en cómodos puestos en instituciones que otrora habrían despreciado. Muniesa, autoproclamado comunista y fervoroso defensor de regímenes totalitarios, ocupa hoy un asiento en el Consejo de RTVE, un puesto asegurado gracias al pacto entre Podemos y el PSOE. Este nombramiento ha generado desconcierto y polémica, especialmente al recordar las posiciones políticas e ideológicas que Muniesa ha defendido a lo largo de su carrera. Desde su fervor por la revolución bolchevique hasta su respaldo a figuras polémicas, su trayectoria es un ejemplo claro de la distancia entre los ideales proclamados y las prácticas en la política institucional. Muniesa ha defendido abiertamente ideologías y líderes con una historia de represión y falta de libertades, comentando por sus declaraciones sobre la revolución bolchevique y su influencia en el siglo XX. Hoy, 7 de noviembre, saludo en el recuerdo al heroico pueblo soviético, a la Cuba revolucionaria y libre de nuestros comandantes Fidel, Che Guevara, Camilo y Raúl, a la revolución bolivariana de Venezuela, al movimiento al socialismo del compañero Evo Morales, a Dolores Ibarruri, a Enrique Lister, a José Díaz y a todos los que luchan, y luchamos, por un mundo sin explotación ni capitalismo, como soñó Lenin en 1917. Afirmó Muniesa, celebrando abiertamente las revoluciones comunistas de la historia y sus líderes más controvertidos. Muniesa también ha definido su condición de comunista con un entusiasmo explícito y poco común en las figuras de las instituciones públicas. Hoy, 7 de noviembre, celebro con todos los que os identifiquéis con la causa del progreso humano, social, científico y cultural, con orgullo, satisfacción y sentimiento el aniversario del acontecimiento más fastuoso de la historia contemporánea, la gloriosa revolución bolchevique en Rusia en 1917, afirmó. Para Muniesa, esta conmemoración simboliza la búsqueda de una sociedad sin capitalismo y sin explotación, como la soñada por Lenin en 1917, y no duda en levantar el puño en recuerdo de la gloriosa revolución de 1917. Además, su apoyo a figuras controvertidas en el contexto político español, como Arnaldo Otegi, a quien calificó como el preso político por definición en el Estado español, ilustra su defensa de líderes y movimientos que promueven posiciones abiertamente radicales. Este respaldo a Otegi, conocido líder de la izquierda Berchale y miembro de ETA, ha generado profundas críticas desde múltiples sectores de la sociedad española, que ven en esta defensa una justificación de posiciones políticas radicales y una apología de ideologías que muchos consideran peligrosas para la democracia. Para muchos, la llegada de Muñiesa al Consejo de RTVE representa una ironía difícil de pasar por alto. Soy Land Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. Su fervor comunista y su defensa de figuras como Fidel Castro y Hugo Chávez contrastan brutalmente con su actual posición en una institución pública financiada con dinero de los contribuyentes. Hoy en día, su puesto como consejero de RTVE le asegura un salario superior a los 100.000 euros anuales, un nivel de ingresos que contradice sus ideales de igualdad y lucha contra el capitalismo. Esta paradoja le ha convertido en el símbolo de la incoherencia política que muchos de los votantes de Podemos denuncian, un comunista que critica al sistema capitalista mientras disfruta de uno de sus mayores privilegios. La influencia de un personaje como Muñeza en un organismo como RTVE, que debería garantizar la imparcialidad y la objetividad informativa, plantea preguntas serias sobre la neutralidad de la institución, en una utopía, claro. Con un consejero cuya ideología se alinea con regímenes que reprimen la libertad de prensa y controlan los medios de comunicación estatales, existe el riesgo de que la programación de RTVE se convierta en una extensión de ciertos intereses políticos. Esto supone un golpe significativo a la credibilidad de la televisión pública, más aún, y plantea el dilema de hasta qué punto RTVE puede mantener su independencia cuando alberga en su consejo a figuras tan políticamente polarizadas. Para Podemos, la posibilidad de situar a personas como Muñeza en organismos clave mediante el pacto con el PSOE es una ventaja estratégica. Aunque el partido de ultraizquierda se ha convertido en una fuerza minoritaria en términos de representación, el acuerdo con el partido de Pedro Sánchez le ha permitido mantener una cuota de poder a través de cargos e instituciones, aunque para ello haya tenido que apartarse de sus principios fundacionales. Este enchufe de figuras polémicas como Muñeza no sólo desilusiona a los pocos seguidores de Podemos que quedan, sino que reafirma la percepción de que todos los partidos terminan integrándose en el sistema que alguna vez criticaron. Por su parte, Muñeza ha recibido beneficios personales indudables, de activista y defensor del proletariado, ha pasado a formar parte de una élite que disfruta de condiciones salariales y laborales privilegiadas. Este contraste ha exacerbado el desencanto entre la base de votantes de Podemos, que en su día confiaron en el partido para defender los intereses de los trabajadores y se encuentran hoy viendo cómo los líderes de la formación disfrutan de los privilegios del poder. La figura de Mariano Muñeza plantea una pregunta inquietante, ¿es posible mantener una postura de izquierda radical y comunista mientras se forma parte del aparato estatal y se disfruta de un sueldo público propio de la élite? Sus declaraciones, que ensalzan la revolución bolchevique y los regímenes represivos, no sólo contradicen los principios de una democracia plural, sino que, en el contexto de RTVE, suponen un peligro para la integridad de la institución pública. En última instancia, Muñeza ejemplifica la paradoja de una izquierda que, al ganar acceso al poder, se convierte en una versión más del sistema que prometió destruir. ¿Qué será lo próximo Óscar Sancho de director de la Orquesta de RTVE, presentando el telediario? Cualquier cosa ya. Ahora, ¿quién es el pijo, el capitalista y el hijo de una hiena fascista? En el fondo, todos sois iguales, parásito.